Señores, estamos aquí ya donde será el en vivo de las 9 de la noche con el Alfa. Así que es el Juguetico 1. Hay otro Juguetico que será revelado a las 9 de la noche. Estamos aquí en un... ¿Qué te digo? Sería el lugar perfecto. El lugar de ensueño para cualquier hombre, señores, o mujer. Miren eso, señores, miren. Solo exclusividad. Muchísima gente afuera también, aquí para ver el en vivo. Dime, vamos a grabar un poquito a la gente aquí afuera. ¡Uy, dime! Ábreme ahí. Dime la gente, dime. Estoy grabando para el toque. Señores, nos vemos a las 9 de la noche a los poques. ¡Gracias! ¡Gracias!